Hoy no es un lunes cualquiera, es Cyber Monday o lunes cibernético y los expertos pronostican que hoy las compras de rebajas por internet romperán récords históricos. Esto compensaría por las expectativas incumplidas durante el Viernes Negro, pero cuidado, porque como nos dice Lourdes del Río, desde Miami, hay evidentes ventajas, pero también algunos peligros en la fiebre de compras por internet. Llegó el esperado Cyber Monday o lunes cibernético, en el que se pronostica que 131 millones de personas harán sus compras a través de la internet, un 2% más de las que lo hicieron el año pasado. A través de la computadora, a través del internet, eso sí lo tengo claro, que hoy es oferta por internet. ¿Aprovechar? Sí, aprovechar. Son muchos los comerciantes que tienen sus expectativas bien puestas en las ventas de hoy, porque a pesar del furor que se desató durante el fin de semana de Acción de Gracias, el resultado no fue tan bueno como se esperaba. Del jueves al domingo, el consumidor promedio gastó un aproximado de 407 dólares con dos centavos, cuando el año pasado, para la misma fecha, había gastado 423 con 55. Se vendieron 57 mil millones de dólares, un 3% menos que los 59 mil millones que se vendieron el año pasado. Según este economista, las cifras son un reflejo de la disminución en la confianza del consumidor. Realmente la economía no acaba de despegar, el desempleo ya se ha mantenido por tan largo tiempo, en más del 7%, yo creo que hay pesimismo en el ambiente. Pero también están los que piensan que el consumidor sí va a comprar, solo que ha modificado sus hábitos. Este año, que se ha vendido más online o se está vendiendo más online o está cogiendo más seriedad la venta online que la misma tienda o la venta tradicional. De hecho, las ventas en el Cyber Monday se han triplicado en menos de una década, pasando de 484 millones de dólares cuando se creó este concepto en 2005 a más de 1,465 millones en 2012. En un mundo donde todos vivimos ocupados, comprar sin tener que ir físicamente a un centro comercial ha venido a llenar una necesidad. Puedes comprar en varias tiendas a la vez. Si tú vas a la tienda y haces la fila, solamente vas a coger los especiales de esa tienda. Y aunque en efecto el lunes cibernético tiene grandes ventajas, los expertos advierten a los consumidores que sean muy cautelosos. Ese es el día que, precisamente aprovechando el entusiasmo de los compradores, los hackers o piratas cibernéticos hacen sus fechorías. Asegúrese de que tiene un buen programa antivirus y de seguridad en su ordenador. Utilice contraseñas difíciles de adivinar y esté seguro de que está comprando en la página donde cree que está comprando. Es común recibir enlaces falsos diseñados especialmente para robarle su identidad. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Ciberlunes. Shopping. Ciberlunes. Bueno, finalmente esto permitirá el paraíso. Sería nunca más ir a una tienda. Pero cuidado, que no te roben la cuenta. No, pero es cierto, ¿verdad? ¿Te ha pasado?